... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas papas! ¡Buenas matas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, goles, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! para qué hablar me ganaste el bar aquí le pegó la mano acá está el bar aquí está el bar aquí está el bar aquí está el bar mira la pistola pero fue legal no fue legal no, 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 Víctor ¿qué? bule bon ¡vale bon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Dispara! ¡Shoot! ¡Shoot! ¡Eso es! ¡Huzzle! ¡Roney! ¡Oye, tú! ¡Shoot! ¡No se va a hacer en una escuela! ¡No se va a hacer en una escuela! ¡Cuchit videos! ¡No se va a hacer en una escuela! ¡No se va a hacer en una escuela! ¡No здесь! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arranca, arranca! ¡Arranca, arranca! ¡Ah! ¡Tuya, tuya! ¡Bien! ¡Priyan, pilas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale, Brian! ¡Vale, Brian! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Lindazo de una! ¡Listo! ¡Bien, bien! ¡Bueno, Brian! ¡Bueno, Brian! ¡Bueno, Brian! ¡Mani, actor! ¡Bien! 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 arranca arranca pásalo sigue 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 no te regreses a marcha a marcha 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 Chati, toca la peluata La peluata Bien Brian, el pelete, así es Bien, Brian, el pelete hay que levantar un poquito el lado ellos están apuntando al arco están poniendo el fútbol americano están viendo la uwea atención vamos, vamos si se puede, let's go, guys vamos vamos, vamos, Mario vamos, Mario vamos, ¿qué eres? Mario, ¿estás nervioso? vamos, vamos vamos, Mario eso es prepara, Diego como espera el balón? busquen, hermano vamos, Mario vamos, Mario vamos, Mario good run, Mario good run, Mario vamos, Machinto vamos, Machinto corre, corre, corre bien, Mario, bien head que malo qué malo va seguro, Mario va seguro eh pero tienes mano ya le llegan las piedras ajá, Mario ya está voy public préfet que tal no Laur ¡Atrá! ¡Fuera, Brantos! ¡Squichar, Brantos! ¡Mario, más seguro, papi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fila! 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 Let's go ¡Vamos! ¡Es la David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! Si no le quitamos el remor... ¡Es por allá! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¿Qué son? ¡Mathieu! ¡Mathieu! ¡24 minutos! Son 35, ¿no? Son 40. No, 35. Son 30. Son 30, ¿no? Hasta el 10, ¿no? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Estamos jugando! ¡Los 3! ¡Mathieu! 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 O beiden ¡Mathieu! 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 Lauli a Mar... ¡Mathieu! Amar, where it is... No! ¡Oh! ¡Bahind you, Jeremy! ¡Bahind you, Jeremy! ¡Fuera! 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 ¡Lando, Camara! ¡L��la! ¡Control dijo! ¡Lo fui, lo fui sano! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahhh! ¡Que Mario bien! ¡No importa! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Y la espaldita del día! ¡Dale, amigo! ¡Dale! 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 ¡Dale, Jackson! You got it ¡Dale, Jackson! ¡Dale, Jackson! ¡Dale! ¡Vamos! ¡著 un equipo también está malo! ¡Arriba! ¡Ah! ¡No! ¡Pemos, cof. ¡Como, boys! ¡Nos vemos! ¡Ay, Samantha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, vamos, vamos ¡Ciérralo! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cómatele a la mano! ¡Déjate la vuelta! ¡No parques que no empaten! ¡No shot! ¡No shot! Ponen la bola al cielo ahora ¡Braya! ¡Muere! ¡No hay delanteros! ¡No le vas a cagar así! ¡No! ¡Wow! ¡Ábrela! ¡Viene David! ¡Vamos! 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 ¡No hay cheque! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Seguro David! ¡Seguro David! ¡Más rápido David! ¡Date la vuelta! ¡Saca esa bola! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Adiós. Play the game, let's go. Adiós. Adiós, Adiós. ¡Lenco, Adiós! Eso es. Bien. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Lando Harder! ¡De acuerdo, David! ¡Vamos a seguir! ¡Yes, David! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios pida la pelota 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 Dios pida la pelota